Bueno, te paso a contar una novedad. ¿Viste? Porque a veces estos hijos de puta te tienen que relevar horario. ¿Viste? Siempre te empernan los oficiales de servicio. Son los hijos de puta. Mirá lo que me acaba de pasar. 8.35 va un señor a la comisaría, con barbijo. Lo atiende el ayudante de guardia, como todo comisaría. Dice, soy un vecino de acá de Lima, quiero hablar con la comisaria. Bueno, va el ayudante de guardia, se fija a ver si estaba la jefa. Y bueno, no había llegado, ni siquiera el jefe de turno estaba. Bueno, a raíz de eso, el hombre se me para en el marco de la puerta. Yo justo estaba mirando un video, estaba relajado, esperando que venga mi relevo. No, estaba mirando un video. Bueno, entonces lo miro, ¿viste? Porque se me puso la mitad del cuerpo para afuera y la mitad del cuerpo ahí medio escondido. Tipo corte pastel. Y me dice, lo saludo. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Necesita algo? ¿En qué lo puedo ayudar? Se baja el barbijo. ¿Quién era? Bernie. Bernie. Me dice, ah, usted lo veo muy relajado mirando un video y acá en mi barrio se están robando todo. ¿Dónde está el comisario? No, viste, imaginate la situación, no sabía dónde meterme. Viste, ni tiempo de presentarme, nada. Bueno, nada. Le dije que todavía no estaba en camino, que no había llegado. Que estaba de jefe de turno de su comisario Sánchez. Bueno, me agarra y me dice, bueno, llámelo. Mire, en estos momentos salió, me dijo que venía. Ah, y no sé qué fue lo que dijo, no me acuerdo. Re caliente el tipo. Me dijo, bueno, que el titular y el comisario, este que usted me dijo, se comunique con el jefe departamental. Y en media hora los quiero acá. Así que bueno. Allá fue a parar el Ari. Allá terminó, no sé, en Bahía Blanca. Qué sé yo. Mirá, la verdad, nunca me pasó algo así. Y, no sé, no sé, tengo una angustia. Una calentura también, porque esa hija de puta que tendría que haber venido a las 8. Viene a la hora que se le canta el orto. Viste, lo único que espero, más allá de si me quiere trasladar, que me traslade. Porque gracias a Dios ya sé laburar y sé que es lo que tengo que hacer. Pero que no me rompa el orto y que me sancione con 200 días porque me arruina. Me arruina, la verdad. Una calentura, una angustia terrible. No te das una idea. Buah, eso me lo entero recién. No sabía nada, abuela, que había muerto la mujer. ¿Cómo, eh? 8 horas cayó a la comisaría de Lima El señor ministro de Seguridad, Bernie Encontró al oficial de servicio jugando a los jueguitos Pidió con un jefe, no había ningún jefe Por consecuencia llamó al jefe de policía Hizo bajar al jefe de policía ¿No es cierto? Y digamos que bajó asuntos internos Jefe de policía Había como 20 jefes en la dependencia Que le rompieron un poquito el culito a la negra Vallejo Supuestamente 45 días Inclusive al Chucky Sánchez como segundo También le rompieron el culito Obviamente el traslado inmediato de comisaría Lima Y bueno, estaba asuntos internos Hasta que yo, digamos, estuve hablando con Tobare Para chumear, si la verdad Hasta asuntos internos estaba Cayeron como 13 monos de asuntos internos Un poquito Putería así medio livianita No, muy complicado